... ...Amenaza del islamismo radical en Europa, en el mundo... ...hoy con el punto informativo en el barrio de San Jorge de Pamplona... ...donde ha sido detenido un hombre de 32 años de origen marroquí... ...que supuestamente hacía proselitismo y trataba de captar a personas... ...para acudir a Siria. Vamos a abundar en este tema y también en todo lo que concierne... ...al uso de las banderas, sobre todo de la bandera navarra... ...porque hay cruce de declaraciones políticas fundamentalmente... ...entre Unión del Pueblo Navarro y Higueroa Bay a este respecto. Damos la bienvenida a nuestros tres colaboradores de hoy... ...hoy está con nosotros Javier Marcotegui, ¿qué tal Javier? Muy bien Amaya. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. También está hoy en nuestra tertulia Jesús Barcos, ¿qué tal Jesús? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí y gracias también a Javier Armentia, ¿qué tal Javier? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, supongo que con sorpresa, ¿no? Tras el conocimiento esta mañana de esa operación que tenía lugar de madrugada... ...en el barrio de San Jorge, con el resultado de la detención de una persona de 32 años. ¿Nos ponen alerta de alguna manera, Javier, el hecho de que tengamos tan cerca esta noticia? ¿El hecho de que una persona aquí en Navarra, en Pamplona, esté tratando de captar a personas... ...para combatir con el Daesh? Bueno, nos avisa, más que alerta, nos pone ante la propia realidad. Y la realidad es que en Europa, en todo el mundo occidental, todo el mundo desarrollado económicamente... ...en este momento tiene planteado un muy serio problema de relación con los países subdesarrollados... ...con los países de cultura islámica, algunos de ellos que hacen interpretaciones muy radicales del Corán. Y entonces nos enfrenta a esa realidad. Y ese problema, que es muy profundo, muy complejo, con muchas facetas, pues deberemos de alguna manera abordarlo. Bueno, se ha tomado una medida, que quizá es la más fácil, que es la medida policial. Se detiene al personaje que está haciendo cosas que a nosotros nos pueden perjudicar y entonces se le detiene y ya está. Pero el problema está ahí. Por eso digo que nos enfrenta ante la propia realidad. Jesús, el hecho de la cercanía todavía es un punto más de preocupación. ¿Qué sensaciones tienes? Sí, yo creo que en la medida en que esta detención se produce en Pamplona, pues bueno, está claro. Cuanto más cerca, si se hubiese detenido a esta persona en Madrid, pues lo veríamos cerca. Pero bueno, en Madrid, ahora ya es dentro de nuestra ciudad. O sea, hombre, ante todo también, pues digamos, la presunción de inocencia, todas las garantías concernientes a un Estado de Derecho. Pero bueno, como dice Javier, es un dato en torno a un problema muy serio, muy complejo, que a lo mejor a la hora de interpretarlo y de digerirlo, lo convertimos en una simplificación. Y bueno, pues con la sensación también de que a la vuelta de la esquina, tras las elecciones generales, este tema va a dar mucho de sí. Quizás es lo preocupante políticamente. Sí, en todo lo que puede concernir incluso la participación de España en el apoyo a Francia para combatir al denominado Estado Islámico o considerado DAESH. Es más acertado, ¿no?, hablar en estos términos. Bueno, se trata de una persona que vivía aquí, en San Jorge, y que había decidido, supuestamente, presuntamente, ir a Siria, ¿no?, para combatir a Javier. Sí. Yo creo que es muy interesante. Es un fenómeno que se está dando, afortunadamente, en nuestro país en los últimos tiempos. Acciones de índole preventiva. Es decir, lo que se está mirando es qué tipo de redes ese nuevo terrorismo de Daesh tiene unas características prácticamente diferentes de los más antiguos. No por el tema ideológico, es alafismo, es una interpretación fundamentalista de la religión y luego todo lo que es el asunto de Oriente Medio y todo esto, pero con tintes de utilización de la persuasión, de las redes sociales, de tal, que es una cosa que estaba completamente perdida. Yo creo que en nuestro país ahí, afortunadamente, está habiendo alguna serie de acciones. Yo espero que sean de más calidad que las que ha habido en casos anteriores, que, bueno, entraron un poco como elefante en cacharrería en algunos casos, y que tienen un problema, y yo creo que también sería injusto, que es criminalizar a la gente de aspecto musulmano-marroquí. Es decir, esto no podemos olvidarlo, no todos los musulmanes, no todos los marroquís, no todas las personas inmigrantes son sospechosas. Hubo movimientos y bastantes estupideces por parte de algunos políticos en este país al respecto. No todos los refugiados no tienen que ver nada, un fenómeno con el otro, y estamos hablando, en cualquier caso, de cosas muy localizadas. Yo creo que esto es bueno que se sepa, que se vaya profundizando ahí, y que este tipo de soluciones pueden ser posiblemente más efectivas que las acciones de otro tipo. Bueno, seguimos, por supuesto, abundando en este primer tema de nuestra tertulia. Vamos a ver cómo ha sido esa operación policial, cómo ha tenido lugar esa detención. Lo vamos a resumir en el siguiente vídeo. Y también vamos a escuchar al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Lo vemos. La operación a la que la Guardia Civil ha denominado Barraz ha comenzado de madrugada. Así entraban los cuerpos de seguridad del Estado a este piso, situado en el portal número 4 de la calle Doctor Simonena, en el barrio de San Jorge. Allí, este joven de 32 años y de origen marroquí ha sido detenido presuntamente por planear viajar a Siria para unirse a Daesh. Pero la operación no acababa aquí. Tras registrar el inmueble en el que vivía el joven ya por la mañana, la investigación se ha trasladado a este otro lugar, tan solo unos metros más adelante de su residencia. La Guardia Civil ponía el foco de atención en esta tetería regentada por el detenido. Al parecer, era aquí donde podía haberse llevado a cabo labores de captación para sorpresa de los vecinos de la calle. Vendida, veo todo esto, digo yo, ¿y qué pasa por aquí? Yo no había notado nada, nada, nada. Ese chico ahí, era muy majo vendiendo ahí. Nunca le había conocido, he visto abierto la tienda, pero sin más nunca, nunca he entrado ni nada. Ahora he visto que era de ahí, pero no sabía. Sabía que habían cogido de Pamplona, pero no han dicho ni de barrios ni nada. La Guardia Civil ha tomado pronto la calle. En la tetería se ha podido ver un continuo trasiego para investigar su interior. También este coche, situado frente al acceso al local y al parecer propiedad del detenido, también ha sido registrado. Algunos comerciantes próximos a este lugar hablan de él como una persona que a simple vista llevaba una vida normal y tampoco se habían percatado de que aquí ocurría algo extraño. A mí me saludaba, de los pocos de la calle así que son de fuera que me saludan. He visto, sí, el primer día abrí tienda y a comprar la pieza, ya está. Tiene mucha gente ahí, ya de mirar la tele, ya de beber té, ya está. Suele haber tres o cuatro fuera, pues igual están también dentro, pero siempre con té. No sé, yo los veo normales, o sea, no he tenido ningún problema con ellos. Lo que habría dentro o fuera o eso ya no tengo ni idea. Tras varias horas dentro, la Guardia Civil con el detenido abandonaban este lugar después de haberse incautado diverso material que salía en estas cajas. Realizaba apología del Daesh, intentaba captar, adoctrinar a otras personas, amigos suyos, a los que reunía en la trastienda del local que él regenta en Pamplona. En la trastienda de ese local era donde realizaban frecuentes reuniones y en donde ponía a su disposición vídeos y otro tipo de documentación para procurar su captación para el Daesh. Bueno, pues ahí las palabras del ministro del Interior que preocupan. Sin duda ahora quizá la investigación policial trata de recabar más datos para ver qué contactos tenía esta persona supuestamente en el resto del país, ¿no, Javier? Sí, claro. Pero a mí las medidas policiales, bueno, bienvenidas están, pero no me resuelven el problema. Yo creo que el problema, como decía Jesús, es de una gran profundidad. No se puede circunscribir a un caso detenido, el padre que está ya solucionado. No, no. ¿Por qué motivo hay este conflicto, se genera este conflicto? ¿Cuáles son las razones de ese conflicto? Hay que analizarlas. Es un tema religioso, es un tema de desarrollo económico, es un tema de marginación, no lo sé, es un tema de enfrentamientos políticos y analizado es cuando estaremos en condiciones de darle las respuestas debidas. Y me da la impresión de que no tenemos un diagnóstico claro de esta situación. Lo más fácil es decir, bueno, pues unos terroristas. ¿Crees, Javier, que vamos a tener tiempo para analizarlo o la actualidad nos va a llevar a la velocidad por la que suele discurrir? Seguramente nos arrastrará, pero por eso hay que poner en marcha muchos tipos de medidas, no solamente las policiales, las políticas, la unidad política, las medidas sociales, estudios sociológicos del porqué, medidas de relación intensa entre el mundo occidental de raíces católicas cristianas con el mundo islámico, que históricamente siempre hemos estado dando los guantazos. Todo eso hay que analizarlo. Medidas de desarrollo económico, porque estos son ricos o son pobres. Son tercera generación francesa, pero de gente burguesa o de gente marginada. Todo eso hay que analizarlo. Y luego tenemos el problema derivado de esos conflictos, de la medida casi en masa de refugiados. Yo decía, yo oí una conferencia a Mario Vargas Llosa hace años que no le podíamos poner fronteras a la inmigración. Y entonces quizá esto es otra cuestión más de hondo. Nos puede arrollar, pero habrá que ir estudiándolo poco a poco. Jesús, creo que también, bueno, intuyo que por tus palabras piensas que quizá este tema, el estudio pormenorizado un poco de la situación también de las personas de origen musulmán que están viviendo en España, puede solaparse con la actualidad que puede ser, bueno, pues la definición clara del gobierno de si atacar el Daesh, el Estado Islámico, no atacar, intervenir o no, a la espera también de quizá tomar decisiones después del 20 de diciembre. Bueno, pues una cuestión y otra quizá van de la mano, pero se pueden solapar, ¿no? Sí, sobre todo porque el miedo es muy fácil de manejar en medio de un clima preelectoral prácticamente a punto de empezar la campaña. El miedo es razonable y sobre todo en la medida que cada vez nos pilla más cerca, pero sobre todo, por eso le preguntaba a Javier, tengo la sensación de que a todos, el primero a mí mismo, nos pilla el asunto con el pie cambiado, o sea, con los prejuicios o las ideas que teníamos de lo que era el terrorismo tradicionalmente, una banda más o menos grande, etcétera y tal, pues bueno, aquí nos encontramos con prácticamente un ejército de unas dimensiones colosales, económicamente potente, que tiene una presencia también, como comentaba Javier, en las redes, pues nunca ha visto, y eso efectivamente nos deja en una posición excesivamente superficial para la dimensión del conflicto y los años que seguramente, mucho me temo, que lo vamos a tener por delante. Sí, una sociedad atemorizada quizás está generando, bueno, cierto temor a moverse, a viajar, a, bueno, pues coger aviones, utilizar este puente para el disfrute. ¿Se están teniendo un poco más de miedo a la hora de decidir, bueno, cambiar de ubicación? ¿Estáis palpando esto en la sociedad? Bueno, sería absurdo. Yo creo que una de las mejores reivindicaciones que ha tenido París respondiendo precisamente a los ataques terroristas de hace dos viernes, fue eso, decir, no nos vais a impedir que salgamos, ¿no? Aunque ha habido todo este problema. Yo creo que eso sería importante dar cuenta. Es decir, la sociedad no tiene que cambiar ante esto. Es cierto, y yo creo que el fenómeno, el gran problema que tiene un poco la liga que comentabas tú, es ese relato un poco mítico que tiene el nuevo terrorismo de este tipo, ¿no? Ten en cuenta que son gente muy joven, hay una cosa que nos puede resultar, y resulta ciertamente paradójica, y es la aparición de captación de chicas jóvenes. Tú dices, ¿qué esperanza, qué relato, qué cosa heroica se le puede vender a una mujer dentro de un fundamentalismo islamista terriblemente machista, una sociedad en la que se limita su papel? Y sin embargo, se están captando y son gente así, gente joven, que ve un relato heroico de un Estado que lucha contra la injusticia. Ojo, ahí el papel de Occidente jugando muy mal en todo lo que ha sido el tema de Oriente Medio, yo creo que ha sido en parte el cómplice necesario para que todo esto pudiera florecer vendiendo esa mentira. Bueno, pues ahí tenemos imágenes de la operación policial que hemos vivido hoy, esta noche, como decimos, en la calle Doctor Simonena, del barrio de San Jorge. Si os parece, cambiamos de tema, dejamos la actualidad internacional proyectada a Navarra y nos fijamos en otras cuestiones que también están generando polémica en nuestra comunidad. Hoy hemos visto al portavoz de Geroabay, Coldo Martínez, interviniendo después de la mesa de junta de portavoces en el Parlamento, pues con una bandera de Navarra en el atril. Es una imagen que nos ha sorprendido. Enseguida vamos a escuchar al portavoz de Geroabay y también al portavoz de Unión del Pueblo Navarro en relación con el uso de la bandera. Vamos a escucharles si os parece ahora mismo. Lo que no se puede es estar quitando las banderas del Salón del Trono y al mismo tiempo salir aquí diciendo que esta es mi bandera. Su bandera, la bandera del nacionalismo, es la icurriña. El simple hecho de que algunos la exhibiesen esperando hacer daño me entristecería mucho. Bueno, sorprende esa imagen. ¿Qué quiere decir Geroabay con la utilización, la colocación de la bandera Navarra en ese atril? Cuando Unión del Pueblo Navarro, por otra parte, ha acusado del cambio de banderas de un lugar a otro en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, de la sede del gobierno foral. Bueno, yo me alegro de verle al portavo de Geroabay con la bandera de Navarra. Espero que sea una actitud sincera y no sea una actitud oportunista, de puro debate político, coyuntural, partidista, y que debería conllevar que realmente ellos acepten que la icurriña no es la bandera de Navarra, sino que es la bandera de un partido, en este caso el PNV, y de una comunidad que es el País Vasco. Y que la dejen relegada ahí, bueno, relegada, situada donde le corresponde. Y tengan un respeto absoluto por esta comunidad que tiene una personalidad política clara y con una vocación de ser una comunidad con personalidad propia. Jesús, pero es verdad que la imagen sorprende, ¿no?, en este caso, y la defensa que hace Coldo Martínez también de esa bandera, reconociendo haber nacido en la comunidad autónoma vasca. ¿Es necesario esto a día, bueno, pues uno de diciembre, teniendo en cuenta que el día de Navarra está a la vuelta de la esquina, ¿no?, que lo celebramos próximamente. ¿Es necesario plantear esta situación? Yo creo que no debería sorprender. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, quisiera recordar que para el día 3 de diciembre, Unión del Pueblo Navarro está planteando en las redes sociales una exhibición de la bandera de Navarra en una línea, bueno, pues, que me parece muy legítima, pero que parece que también tiene una reivindicación de fondo, como si ese símbolo pudiera utilizarse o pudiera molestar al actual gobierno de Navarra. Y yo creo que en ningún caso, ¿no? Quisiera recordar también que la defensa de la bandera de Navarra se hace también a través del cambio en el frontispicio de la diputación y quitar la laureada, que todavía pervive, y dejar la enseña como tal que nos representa a todos los navarros y todas las navarras. Y en ese sentido, pues, creo que esa aparición de Coldo Martínez y el debate también con Unión del Pueblo Navarro, pues, también hay que circunscribirlo a, como decíamos antes, estamos a un par de semanas prácticamente de la campaña electoral, de las elecciones, y en ese sentido, pues, bueno, hay una confrontación también y nadie quiere que le metan un gol ideológicamente. Bueno, viene también, de alguna manera, creéis, este planteamiento de hoy, 1 de diciembre, del Pleno celebrado la pasada semana, en el que se habló sobre el estatus político de Navarra. ¿Creéis realmente que es una campaña conjunta, teniendo en cuenta la proximidad de los comicios generales? Yo no sé si tanto, no sé si da para tanto, esto me ha parecido enamorada. Yo creo que una cierta respuesta a lo que has comentado. Es cierto que en las últimas semanas, por parte de UPN, ha habido una especie de decir, bueno, vosotros ponéis y curriñas, pues nosotros vamos a reivindicar la bandera de Navarra, ¿no? El diario Navarra va a regalar una bandera de Navarra para los lectores, para que no se les olvide de lo navarros que somos. Yo, como soy muy poco de banderas y símbolos, todos o ninguno, siempre la ostentación de una bandera es como decir, los que estéis conmigo sois de mi club y los demás sois enemigos, ¿no? Entonces, me da pena, me da pena que los símbolos que podrían ser integradores, que tienen que ser las representaciones institucionales, deberían ser integradores, se exhiban o se quieran patrimonializar por parte de unos u otros como algo así. Y me parece que ahí la ciudadanía, en cualquier caso, debería ser un poquito más adulta, igual me equivoco, y entender esto dentro del normal juego parlamentario, de te pego una patada en la boca, o sea, lo normal, pero vamos, dicho de forma fina, te pongo una bandera para que todos paséis por aquí y para que no digáis que es vuestra, ¿no? No le veo mayor. Pero, Javier, no te olvides que la bandera de campaña de UPN, o la del diario Navarra, para que se ponga la bandera en los balcones, yo la veo a poner, ya la he recibido, aparte que ya la tenía, claro, es como consecuencia de que nos hemos sentido agredidos los navarros, o al menos una parte de los navarros, porque han sido los de Guero Abay, los grupos nacionalistas, quien han colocado en los ayuntamientos de Navarra, con ocasión de las fiestas, la bandera de otra comunidad, y se han refugiado en una interpretación muy de refilón de la norma, entonces ante una agresión viene otra, si hubiesen sido respetuosos, no hubiese habido este riesgo de una lucha de banderas, respeta y para de contar. No digo que no, ahora bien, realmente este es el mayor de los males que nos aquejan, esta es la cosa más importante que sucede en Navarra, el ponme aquí esta bandera o la otra, yo estoy seguro que no. Pero por supuesto que no, evidentemente que no. Centrarnos al final en esto es caer en... Pero si plantean un debate, como el viernes pasado, que tú lo recordabas, del derecho a decidir, ese es el principal problema que tenemos los navarros en este momento, o los 40.000 desempleados que tenemos todavía, navarros sin trabajo. Si se mantiene este planteamiento de lucha de banderas, por decirlo de alguna manera, o de que aparezcan muchísimas banderas en algunos hogares navarros, en otros la bandera navarra, en otros la icurriña, ¿se puede generar más fractura social, realmente más fractura de la convivencia? ¿Creéis que no favorece la buena convivencia entre navarros con sentimientos diferentes en relación con la pertenencia o no al denominado Euskal Herria, la pertenencia a Navarra y a España? ¿Creéis realmente que se fractura la convivencia? Yo no llegaría tanto, pero ese es el riesgo, indudablemente. En primer lugar, un inciso, la bandera de Navarra, o mejor dicho, la icurriña, nunca se contrapone a la bandera de Navarra, no se sustituye a la bandera de Navarra por la icurriña. No, no falta otra cosa. O sea, uno, o hay personas de esta comunidad, muchas, ¿no?, que tienen sentimientos complementarios, tienen en la bandera de Navarra una parte de su simbología y en la icurriña una complementaria, como otras personas lo tienen en la española, etc. Pero es verdad que esta comunidad, por encima, por lo pequeña que es tal, siempre tenemos elementos de discusión y siempre tenemos elementos para sentirnos agredidos. El otro día fue la presidenta del Parlamento, en ese micrófono que se dejó abierto sobre la utilización, un error garrafal de la euskera como arma arrojadiza. Pero también quiero recordar que el señor Salvador, diputado de Unión del Pueblo Navarro, sigue escribiendo y sigue refiriéndose a la señora Barcos con el apellido cambiado, con el apellido con C, como si eso también, pues de alguna manera, fuese a molestar o a cuestionar, pues, cómo se llama una persona, que desde un punto de vista liberal, cada cual escribe su apellido como quiere. Entonces, bueno, ahora son las banderas, pero siempre hay algún elemento en fricción y creo que es hora ya de ir entrando en dinámicas más integradoras. Bueno, precisamente en el pleno también de la pasada semana sobre el derecho a decidir, ese pleno planteado, bueno, pues el Parlamento afirmó que el proceso catalán solo produce fractura de convivencia, de ahí mi pregunta. Y me gustaría rescatar también y recordar las palabras de Unión del Pueblo Navarro, en este caso de Javier Esparza, que indicó, bueno, pues que la señora Barcos y el señor Araiz tienen un plan de ir convirtiendo a Navarra en Cataluña. ¿Creéis que esto se enmarca en ese posible plan que, bueno, plantea Javier Esparza, el líder de Unión del Pueblo Navarro? Creo que aquí, una vez más, estamos viendo ese juego retórico de parlamentarismo. Todos queremos qué quiere decir, ¿no? Es decir, que estoy haciendo algo que no me gusta y voy a revocarlo siempre que pueda, ¿no? Pero, una vez más, yo creo que, vamos a ver, la agenda y el programa de los cuatro partidos, de ese pacto que ha propiciado el gobierno actual, está definido y estos temas de la cuestión identitaria están metidos dentro de ese pacto. Entonces, bueno, les gustará o no a los partidos que hacen oposición actualmente ese tema, pero es lícito. Coincido, sin embargo, con Javier. Yo no considero que esto sea de las cosas prioritarias dentro de una comunidad que sigue esperando todavía un presupuesto y todo este tipo de cosas, pero, bueno, es lícito que ellos, que se plantee el tema y que hay una cierta discusión, ¿no? Las formas, yo creo que, como siempre, he hecho a faltar un poquito más de nobleza en la presentación de las cosas y menos simplificación, ¿no? Pero estamos en los tiempos de simplificar todo para vender mensajes, ¿no? Bueno, cuatro años de gobierno de símbolos, ¿o no, Javier? Bueno, al paso que vamos, yo creo que sí. Porque llevan ya seis meses, o casi seis meses, y de momento no he hecho más que símbolos, gestos. Gestos, además, de ese contenido un poco identitario. Bueno, porque lo que tenían que haber hecho fundamentalmente, que es presentar la ley de presupuestos, pues han tardado un mes, y eso sería el verdadero problema. Y sobre todo cuando han llegado ahí diciendo lo malos que eran los presupuestos anteriores, y no han sido capaces de decir, ahí está el nuestro a los dos meses, porque somos unos tíos que tenemos un contenido programático y de gestión, unos objetivos de gestión claros, y por ahí vamos, pero me parece a mí que así vamos a seguir. Y por lo que estoy oyendo y viendo, el presupuesto se parece como una gota de agua al anterior. Bueno, esperemos que el día de Navarra sea un día tranquilo, que también será diferente en los planteamientos del nuevo gobierno, en todo lo que concierne a la celebración religiosa, que no organiza el gobierno, también veremos presencias y ausencias, ¿no? Pero bueno, en definitiva, los navarros celebran su patrón, independientemente de la ideología de cada uno, ¿no? Entendemos que, bueno, esa puede ser una lectura general. Lo dejamos de momento aquí, veremos a ver qué va pasando también con todos estos temas. Hoy mirábamos al yihadismo y a esa detención en Navarra, y también a esa posibilidad, bueno, de que le enseña Navarra luzca en diferentes balcones de nuestra comunidad. Hay una campaña en favor, ¿no?, de esa presencia, y hoy hemos visto también al portavoz de Guero Abay luciéndola, ¿no?, para aclarar la defensa de esta bandera de nuestra comunidad. De momento lo dejamos aquí, Jesús Barcos, muchas gracias. Gracias, Javier Marcotegui, Javier Armentia, por acompañarnos nosotros. Seguimos con otros temas.